Ya estamos con Mónica Muñoz Nájar. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días. Bueno, imagínate, Joana, Mónica, salgas a la calle a comprarte algo, a pagar algo, y bueno, eres víctima de la delincuencia. Así que hoy día Mónica tiene una serie de consejos muy importantes para administrar nuestro dinero de manera segura, ¿cierto? Ante esta situación que estamos viviendo. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día, Joana, buen día, queridos oyentes y televidentes de RPP. Así es, no tengo por qué justificarles a ustedes el hecho de que la inseguridad ciudadana ha incrementado muchísimo en nuestro país. Estamos viviendo en una situación en la cual el 27% de las personas de 15 años a más han sido víctimas de un delito en el último año. Y se estima que en general los hombres están un poco más expuestos, con 29% de ellos que han sido víctimas de un delito. Así que sin duda hay que protegerse. Evidentemente la responsabilidad de un robo siempre va a estar en el delincuente, ¿verdad? Pero siempre podemos tomar acciones para prevenir. Y en ese caso yo les traigo aquí algunos consejos para administrarle el dinero de forma más segura. Y lo primero es que creo que algo que todos sabemos pero que tenemos que hacer el esfuerzo de poder cumplir es que evite encargar grandes sumas de efectivo porque llevar con uno grandes cantidades de dinero puede aumentar el riesgo de perderlo todo cuando uno, si es que uno es víctima de un robo, ¿verdad? Lo importante es que si uno tiene que hacer pagos en efectivo, uno aprenda a fraccionar los retiros. ¿Y eso qué significa? Que vamos a partirlo y vamos a planificar cuándo vamos a ir sacando un poco de aquí, un poco de allá e incluso si es que es una cantidad muy grande de dinero, se tiene que evaluar si es que se hace en distintos cajeros o en distintos bancos o en distintas agencias. Es efectivamente, es muchísimo más, toma mucho más tiempo, es un poco más pesado pero es más seguro también. Otra opción que en verdad es lo más recomendable en vez de estar usando efectivo es usar pagos digitales y esto se puede usar desde billeteras móviles como Yape, Plim, para hacer los pagos hasta los montos que permiten esas billeteras, ¿verdad? Solo se necesita, recuerden, un teléfono y un DNI para poder tener una cuenta en estas billeteras, así que es muy fácil abrirlo y manejar el dinero a través de ellas. O si es que son pagos más grandes es tratar de hacerlas a través de los aplicativos bancarios o en agencia pero con transferencias, no cargando efectivo. Eso siempre, señores, va a ser la mejor opción. Antes de cargar efectivo es hacer los pagos digitales. Recuerden, no necesitan tener una cuenta. A veces incluso algunos bancos te permiten que te puedas acercar a un cajero sin tarjeta y solamente con un código poder hacer retiro. Entonces no hay excusas para no hacer ese tipo de pagos. Son mucho más convenientes y mucho más seguros. Lo otro ya a nivel, digamos, un poquito ya superior es que siempre tienen que tener cuidado en el manejo de su cuenta bancaria, en el manejo de sus claves y si es que pueden, si es que manejan grandes cantidades de dinero, dinero importante, tengan un seguro que pueda proteger su cuenta, su teléfono. Pero siempre es importante porque en caso de se robe el dispositivo va a ser, digamos, un poco van a ustedes poder recuperar parte del dinero. Así que por ahí tengan eso en cuenta. No se olviden del tema de las contraseñas seguras. Si ustedes hacen muchos pagos por internet, activen la verificación en dos pasos para sus cuentas bancarias. Es una opción muy sencilla, la tienen prácticamente todas las aplicaciones y en los bancos, que no solamente es con tu contraseña, sino también te mandan un código a tu celular para que puedas hacer el pago. Es un poco más largo, pero es mucho más seguro porque así, si una persona tiene tu contraseña, si no tiene tu teléfono, no lo va a poder usar tu cuenta. Así que sí es importante que tengamos ese paso adicional, verificación en dos pasos. Y quizá, Mónica, quienes no tienen todavía, digamos, implementados todos estos niveles de seguridad, hacerlo porque nos vamos acercando ya a esta última temporada del año, el último trimestre, en la que hay mayor movimiento, por ejemplo, entre los pequeños empresarios, las personas pueden tener una mayor cantidad de dinero o decidir retirarlas para inversiones y ahí podría existir ese peligro. Recuerda que ya dentro de poco viene el pago de las gratificaciones, ¿cierto? El pago de las ETS, así que uno va a manejar un poco más de dinero. Bueno, Mónica, muchas gracias y lindo fin de semana, por supuesto, para ti. Mónica Muñoz Nájar estuvo con nosotros en el Momento Económico, perdón, 6.57 de la mañana.